Hola, bienvenidos a otro videotutorial. Hoy te voy a enseñar a hacer un Pokémon de papel. Este es el Pokémon Lugia. Vamos a hacer la carita de Lugia. Vamos a dejarlo por aquí. Necesitarás una hoja de papel cuadrada de 10x10cm. Puedes hacerla del tamaño que quieras, pero que sea cuadrada. Vamos a comenzar doblando por la mitad. Y ahora por la otra mitad. Ahora vamos a llevar los dos lados a la línea central. Y ahora vamos a llevar estos dos lados a esta línea central también. Muy bien. Vamos a doblar por las dos diagonales de este cuadrado, de esta manera. Esto es un origami muy fácil. Es muy fácil. Para principiantes es ideal. Muy bien. Ahora lo abrimos. Así. Y vamos a hacer esto. Por aquí doblamos así. Y por aquí también doblamos así. Y aplastamos aquí. Muy bien. Hacemos lo mismo en este lado. Fíjate, le voy dando vueltas para que vea desde toda la perspectiva. Muy bien. Ahora lo ponemos así y este lo echamos para acá. Y este vamos a... Fíjate. Metes el dedo por aquí. Y aplastas hacia abajo. Hacemos lo mismo aquí. Y así. Muy bien. Ahora vamos a llevar este lado y este hacia esta línea central. Así. Muy bien. Y por esta línea doblamos hacia abajo este triángulo. Así. Muy bien. Ahora vamos a abrir esto. Vamos a levantar por aquí y hasta llegar a esta línea de ahí. Muy bien. Oye. ¿Te está gustando el tutorial? Pues suscríbete, suscríbete y activa la campana para no perderte ninguno de mis vídeos. Subo vídeos todas las semanas de manualidades con papel. Bien. Damos la vuelta y vamos a hacer una pequeña marca aquí en esta línea. Y justo que sea recto en esta misma línea. ¿Vale? ¿Eso para qué? Para llevar este vértice hacia ahí. Fíjate. Llevamos el vértice hacia ese punto. Y hacemos lo mismo en este lado. Muy bien. Le damos la vuelta y ahora vamos a hacer una doblez así. Fíjate. A ver, que ya está pequeñito y se ve menos. Fíjate. Así. Y lo mismo por el otro lado. Intenta que sea la misma, el mismo tamaño la doblez. Muy bien. Muy bien. Ya tenemos lo que es el origami. Ahora solo queda decorar. Muy bien. Pues aplastamos bien. Para marcarlo todo muy bien. Y vamos a hacerle los ojos. Hacemos así. Y intentamos que sea simétrico. Igual por los dos lados. Así. Le hacemos la pupila. Y le hacemos la boca. Ahora sí. Vamos a pintar. Y ahora vamos a pintar. Y ahora vamos a pintar. Bien. Pues esto ha sido todo. Espero que te haya encantado este tutorial. Si quieres más Pokémon de papel, ve a la lista de reproducción de Pokémon de papel que te he dejado por aquí arriba. Nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete y ahora comparte que mis vídeos van a enamorarte. Regálame un like y no te olvides de comentarme. Si quieres más vídeos, solo tienes que visitarme.